Hola Geraldine, pues cuéntame Cuéntame cómo te sientes ahora con este nuevo reto de Mira quién baila, vamos a ver una nueva faceta Sí, pues bien, nerviosa, muy contenta Híjole, ansiosa también de que empiece, ya quiero bailar, ya quiero hacer la primera coreografía Y la verdad contenta por el equipo que me tocó Y también pues por la producción y por el show en sí, ¿no? Y exacto, porque es un reto y pues significa algo diferente en mi carrera y en mi vida, ¿no? ¿Algún baile en especial que sea como más fácil y el más complicado? Pues ese sí, más fácil, pero bueno, los más divertidos, yo creo que los más te diviertes, bueno, realmente es como la colectiva, la masa, pues el merengue, la cumbia, la salsa, los más difíciles, pues obvio, por ejemplo, es el tango, ¿no? Que es súper estricto y tiene que ser como muy bien hecho A eso le tengo un montón de miedo, pero estoy emocionada de poder y de aprender a bailarlo Es, te digo, es emoción y es llenito y susto también ¿A qué fundación estás representando en esta edición? Me estoy representando a Big Brothers Big Sisters Es una fundación de digitales en la ayuda de niños Y me parece que es sumamente importante también la formación de los niños y el poder y saber guiarlos, ¿no? Hacer una vida saludable, hacer una vida feliz Ahorita estás dedicada de lleno a Mira Quién Baila, ¿qué otros proyectos vienen en este año? ¿En qué estás? Pues terminaremos, que no voy a acabar hasta el final Muy bien Terminaremos este año, pues te mando a comprobar a Mira Quién Baila Y hay algunas cosas para el próximo año Pero bueno, ya sabes que los proyectos siempre se van concretando Hasta que no esté totalmente firmado, ya es un hecho Y hay algunas cosas La verdad es que ya tenía muchas ganas de volver a Miami también Estaba aquí porque el último que hice fue aquí Fue hace diciembre Entonces este año prácticamente he estado en casa Haciendo otras cosas Haciendo también, incluso hablando con la moda Y estando de mamá Entonces ya, la verdad también ya me picaba el gusanito de volver a la acción Y pues estoy aquí porque volver a la acción bailando Y la familia, ahora entonces le tocó a Gabriel estar de lleno con la pequeña Elisa ¿Cómo están turnando? Pues es que el amigo está trabajando Él viene la próxima semana Apoyarnos y todo Pero bueno, ya también le toca empezar nuevamente la novela pronto Así que está en los preliminares de eso Pues muchas gracias Geraldine, mucha suerte ¿Qué le dirías a toda la gente para que te siga? Para que te apoye cada semana? Disfruten de Mira Quién Baila Como seguramente todos lo vamos a hacer Y vamos a echar todas las ganas del último A poner alma, cuerpo y corazón en la pista Y finalmente lo importante de un show Así es que la gente lo disfrute Muchísimas gracias Geraldine Gracias